de muchas maneras el envío que está llegando a Argentina está viniendo pero ustedes como iglesia están mucho más adelante que nosotros así que estamos un poco celosos pero también felices de estar acá hoy voy a hablar de mi tema favorito es la vocación más miserable se llama ayunar no me gusta ayunar, odio ayunar porque me gusta comer tu comida pero amo ayunar porque cuando ayuno como el pan del cielo Jesús dijo en un ayuno de 40 días el hombre no puede vivir solamente de pan sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios no lo entiendo pero mi llamado en vida es llamar al mundo al ayuno y la oración no lo hubiese elegido pero no se trata de lo que yo quiero Dios me llama y vine a Argentina a llamarla a que lidere las naciones de esta tierra en ayuno y en oración para la cosecha más grande que hemos visto en la humanidad fue en 1991 que un hombre vino a nuestra iglesia en Pasadena, California su nombre era Omar Cabrera el padre y hablaba a Omar Cabrera padre de cómo su ministerio no estaba floreciendo así que fue a los Estados Unidos ayunó 40 días solo agua volvió a Argentina y se comenzaron a llenar los estadios el poder de Dios irrumpió en esta nación y ese hombre marcó mi vida obtuve hambre para ayunar y orar comencé mi jornada, mi tiempo, mi llamado leyendo un libro de un hombre llamado Derek Prince escribió un libro que se llama Cambiando la historia o escribiendo la historia a través del ayuno y la oración cómo los cambios en las naciones suceden ante el ayuno y la oración en unidad se convirtió en el libro de mi vida y comenzamos a hacer esos ayunos largos que son difíciles y es como que a ustedes les gusta llenar a los Estados Unidos no les gusta tanto ayunar les voy a contar una historia que dije el otro día hace un tiempo estuve ayunando y me cansé de ayunar entonces miré a los costados a ver si estaba mirándome mi esposa y me comí un yogur y unas papas fritas cualquier cosa sabe bien cuando estás ayunando por mucho tiempo y ni siquiera me sentí culpable al otro día estuve en una casa que oraba en una reunión de ayuno de 24 horas todos los días una casa de oración y entra una profeta que es también intercesora y a esas mujeres intercesoras uno les tiene un poco de miedo y me dijo soñé con vos ayer y yo dije oh Dios conoce donde estoy parado y me dijo y en el sueño estaba un poco desilusionada con vos estaba sentado ahora donde estás sentado y yo estaba un poco desilusionada con vos porque deberías estar ayunando pero estabas comiendo yogur y papas fritas sabes Claudio a veces me pregunto Dios como le gusta jugar con nosotros y nos dice te estoy mirando o tal vez nos está diciendo hijo es muy serio lo que te he comandado a hacer así que tómatelo en serio lo que sí sé es esto muchas veces fracasé en tantos ayunos pero sí sé que el Señor nos ama cuando comenzamos a buscarlo más que a nosotros mismos no se trata de cuántos días vas a ayunar se trata de irrumpir en nuestra vida espiritual por medio de la fe el diablo te va a acusar en el medio de tu ayuno y te va a decir me fallaste fallaste a Dios y yo rechazo eso porque Dios nos ama y ama cuando nos movemos hacia el llamado del ayuno y muchas veces pensamos del ayuno y decimos es demasiado difícil es como una montaña tan alta que es difícil de escalar y a mí me encantan los ayunos de agua pero también me gustan los de jugo solamente lo que les quiero estar diciendo es que estoy tratando de destruir un mito de que hay super estrellas pero todos podemos buscarlo cada uno de ustedes puede buscar a Jesús a través del ayuno y la oración y yo veo el fruto a través de mi vida perdí el corazón de mi adolescente cuando tenía 14 años y dije Dios no lo puedo perder me empecé a desesperar por volver a tener a mi hijo yo ayuné 31 días en agua y le oré a Dios devuélveme mi hijo y en el día 31 mi hijo vino a mí y me dijo papá estoy teniendo sueños de avivamiento su meta hoy es ganar a los Himalayas en el Himalaya para Cristo y está caminando esas montañas del Himalaya ayunando y orando es tiempo de una generación de liceos y de lías que dicen yo voy a ver a una generación que parece muerta levantarse de los muertos donde estarán 10 mil y miles de argentinos cuando oremos por ellos vamos a ponernos de acuerdo y ayunar de marzo primero abril 9 clamando por la juventud de Argentina que comience un avivamiento en la juventud desde Argentina que Dios nos llamó a un ayuno de 40 días y tuve un sueño ahora yo voy a orar hoy para que Dios te dé sueños sueños son el lenguaje de los últimos días del Espíritu Santo toda mi vida fue llena de sueños levanten sus manos allí donde voy a donde voy oro esto que comiencen a soñar los sueños de Dios y sucede no lo entiendo pero deberíamos estar hambrientos de escuchar la voz de Dios en cada ayuno de mi vida Dios me ha dado sueños para los siguientes pasos en la historia Padre te pido que esta gente sueñe suelta sueños visiones mucho más allá de esta iglesia y las paredes de este lugar que los sueños vengan sobre todo Argentina Padre porque luego del ayuno dice la palabra yo derramaré de mi Espíritu Santo y soñarán sueños y soñarán sueños y verán visiones así que dígale al Señor levante su voz a Dios y dígale quiero escuchar tu voz quiero ver sueños háblame Espíritu Santo ven Espíritu Santo háblanos con tu voz que podamos soñar de estadios que podamos soñar con sanidad expansiva revivals Lord come fan the flames of expectancy que se encienda el fuego de la expectativa en el nombre de Jesús una vez vino una mujer y me dijo nunca tuve un sueño y nunca hablé en lenguas y yo dije vamos a orar Dios dale un sueño y que hable en lenguas vino a la otra semana y le dije soñaste y me dijo sí soñé y en el sueño estaba hablando en lenguas y me levanté hablando en lenguas Dios la bautizó en el Espíritu Santo en su sueño y luego se despertó y estaba llena luego de este ayuno largo que hice hace un tiempo Dios me habló con voz audible y me dijo pon una vara y estira una vara sobre el mundo harías eso y yo voy al sueño y comienzo a examinar todo lo que Dios me quiere decir cuando Jacob tenía un sueño que increíble decía wow que increíble es este lugar no solamente dices tengo un sueño o simplemente es un sueño ustedes no saben lo que tienen que hacer las huestes celestiales para que ustedes reciban un sueño cuando reciban una palabra de Dios digan Dios que quieres decirme ninguna arma forjada podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo y Dios me habló y me dijo estira una vara sobre la tierra harás esto me levanté y no pude entender lo que Dios me hablaba pero hace poco tiempo comencé a ir otra vez a esa palabra y me dijo estírala sobre la tierra y yo he venido a Argentina a estirar esa vara de cuarenta días de ayuno su propio pastor ayunó y luego del ayuno del pastor vino un gran avivamiento hermanos y hermanas es mi clamor que el ayuno de Jesús no era una anomalía es un precedente es un patrón para la iglesia de los últimos días para volver al poder y al camino de Jesucristo porque él salió del desierto con el poder del Espíritu Santo y los que estaban en tinieblas vieron gran luz que si todo Argentina se une en ayuno que todos lados el pueblo de Dios comience a ser lleno de palabras y evangelistas sean llenos de Dios siendo enviados desde Decent estos son los días que estamos viviendo y en 1999 estaba orando oh Dios como Estados Unidos se puede volver a Dios yo sabía que había tocado el cielo pero no sabía que significaba dos semanas después vino una mujer a mi vida y me dijo no sabes quien soy pero Dios me dijo que te pague el sueldo porque vas a comenzar un movimiento de ayuno y oración con la juventud y esa juventud cambiaría la transformación de Estados Unidos no sabía quien era pero dije recibo Señor pagó mi sueldo 15 años profetizó que se juntarían miles de jóvenes en donde está el obelisco en Washington y en septiembre del 2000 500 mil jóvenes 500 mil jóvenes se reunieron a ayunar y orar por 12 horas y se convirtió en un llamado que se llama El Llamado y escúchenme por 16 años estadios se llenan de jóvenes estadios por todos Estados Unidos con jóvenes ayunando y orando y hace un tiempo le dije Dios fracasó El Llamado porque Estados Unidos no se ha vuelto completamente a mí y Dios me habló y me dijo si es un tipo de movimiento como Juan el Bautista pero ahora viene el movimiento de Jesús a Estados Unidos porque las últimas palabras de Juan el Bautista no fueron preparen el camino del Señor sino miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él te bautizará con el Espíritu Santo y fuego y desde el llamado comenzó de send y en el comienzo de este año 60 mil se juntaron en el Orlando para ser enviados como obreros a la Mies y yo creo que empezamos en Estados Unidos con este movimiento de Jesús creo que Kanye West el rapero es una señal de que Jesús el Evangelista está viniendo y el envío de Zen está llegando a Argentina Dios está levantando a jóvenes con el manto de Billy Graham aún en esta iglesia hombres y mujeres son llamadas a evangelizar el ayuno y la oración prepara el camino y en esa temporada cuando vino esta mujer 1999 un hombre de Juventud con una misión de Estados Unidos vino y me dijo me ayudarías a llamar a todo el mundo a 40 días de ayuno en los primeros 40 días del nuevo milenio para soltar la cosecha del nuevo milenio nadie me conocía y yo dije no lo puedo hacer señor pero estaba leyendo un libro que se llamaba la bomba atómica a través de la yuda y la oración y ese libro se escribió en 1947 luego de la bomba atómica que explotó en el 46 y miles vinieron a San Diego para poder probar de lo que significa ayunar realmente sin ningún tipo de comida estaban buscando hambrientamente una nueva hora de una manifestación de señales y maravillas y realmente se prendieron fuego y comenzó a correr hasta Canadá un hombre llamado T.L. Osborne leyó ese libro fasted 40 días ayunó 40 días y el Señor lo llamó así como con Wigglesworth así como estuve con diferentes hombres así estaré contigo y el evangelismo masivo comenzó y señales y maravillas y escribió una carta y le dijo a un pastor este movimiento no sería posible sin el libro le escribió al autor del libro de la bomba atónica a través del ayuno y la oración y en 1948 en Canadá leyeron este libro y dijeron la gracia del ayuno estuvo con nosotros durante todo el invierno y de repente el Espíritu Santo se derramó y comenzó un movimiento tremendo y dijeron el avivamiento nunca hubiese sido posible sin el ayuno ¿me entienden hermanos en esta noche? esperen estén conmigo y oré ese día Dios si tú quieres que llame a todo el mundo a 40 días de ayuno estoy leyendo este libro que me llame un profeta de Dios con un sueño de que estoy volando un avión y soltando y soltando una bomba atómica esa noche un profeta me llama y me dijo Lu tuve un sueño sobre vos ayer a la noche estabas volando un avión y estabas soltando una bomba atómica sobre el mundo escuchen y me dijo llama al mundo entero a 40 días de ayuno y oración por eso hoy estoy en Argentina les cuento estas historias no para que ustedes simplemente escuchen sino para crear en ustedes fe de que Argentina puede moverse con el mando de Omar Cabrera de Claudio Freitza y liderar al mundo para un irrumpimiento de la acción preparándonos para la gran cosecha estamos viniendo en abril a hacer el envío el 25 de abril y estoy llamando a todo el mundo del 1 de marzo a abril 9 40 días de ayuno lo van a hacer en África en Egipto en Perú en Brasil en Uruguay yo creo que vamos a entrar en un mundo entero en un tiempo de ayuno y veremos un movimiento de Jesús como nunca antes en ese tiempo en ese tiempo dije Dios que tremenda historia pero nunca movilizará el mundo dije al Señor hay alguien que viene a nuestra iglesia una profeta y su nombre es Paul Kane un profeta muy reconocido de Dios en Estados Unidos y este profeta llama a la gente con palabras de conocimiento me encanta como Dios nos habla directamente a veces tenemos profecías y no hacemos nada pero Dios se está moviendo y me estaba llamando y dije a Dios si quieres que llame al mundo a estos 40 días que me llame por mi nombre con mi dirección y que use Ecclesiastes 11 1 como confirmación necesito esta confirmación echa el trigo sobre las aguas eso quiere decir echa tu revelación y no comas pan y luego volverá a ti dice la palabra porque luego de muchos días volverá a ti el Señor está diciendo que viene un tiempo donde comienzas a sembrar tu semilla y no verás enseguida el fruto pero luego de un tiempo de seguir sembrando volverá a ti vino este profeta Paul Kane estaba ministrando yo estaba sentando allá en la esquina y me llama y me llama por mi nombre del medio y me dice tú no sabes lo que significa tu nombre del medio Dean pero el día vendrá donde sabrás el significado de tu nombre y me dijo mi cumpleaños y luego me dijo veo que estás flaco porque estás ayunando y Dios dice Ecclesiastes 11.1 echa el trigo sobre el mar y hoy estoy echando el trigo sobre ustedes en Argentina yo no digo que vas a tener que ayunar solo agua pero miles ayunaremos y de ser tres semanas después Jesús el evangelista se soltará sobre Argentina con señales milagros prodigios y maravillas se suelta el ayuno de Jesús para un movimiento de Jesús como nunca antes así que eché podemos el versículo Ecclesiastes 11.1 y eché el trigo sobre las aguas como dice la palabra y no les puedo decir echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días y la salas 15 años después pasaron y empecé con la palabra en fe hablándole a naciones a que vuelvan al ayuno y la oración y 15 años pasaron desde que comencé y un hombre vino a mi vida y saben como se llamaba Dean como mi nombre del medio y es un autor brillante y me preguntó 15 años después de eso esta pregunta si pudieses predicar a 10.000 personas y catalizaría eso la cosecha del último tiempo de que predicarías y enseguida comencé a llorar porque cuando Dios te toca al centro de quien eres lo sientes en el corazón y Dios me dice llamo a todo el mundo a 40 días del ayuno de Jesús los evangelistas lo llamarían el envío pero el profeta llama el ayuno y no me disculpo veo el fruto del ayuno me dijo Lu escribamos un libro y estábamos escribiendo este libro Londres Inglaterra en un hotel al lado del estadio de Wembley en un hotel al lado del estadio de Wembley y estábamos escribiendo sobre el poder atómico poderoso que a través del ayuno y oración decidimos decidimos ir a una iglesia donde estaban los líderes que lideraban en el tiempo de la segunda guerra mundial es como que todo el día nuestra mente estaba llena de todo lo que pasaba y Dios nos hablaba de esas bombas que venían sobre la humanidad y volvimos al hotel y un obstáculo se presentó cuando llegamos al hotel estaba todo cercado por una cinta amarilla que era un perímetro que estaba alrededor de nuestro hotel en nuestro hotel estaba al lado del estadio y habían puesto un perímetro que no nos dejaba acceder al hotel de una milla más o menos unos kilómetros y nos dijeron no van a poder pasar porque está cercado porque acaban de encontrar una bomba de la segunda guerra mundial sin detonar en ese lugar al lado del hotel donde vos estás y yo pensaba estoy acá escribiendo mi libro y necesito entrar al hotel pero estoy pensando yo sé a Dios conozco a Dios son una de esas cosas que nos hace Dios que decís wow como puede ser Señor son esas cosas cosas proféticas de Dios actividades proféticas donde nos habla tan puntualmente así que Dean y yo decidimos caminar alrededor de todo el perímetro para ver si podíamos encontrar un caminito secreto para entrar al hotel queríamos ir al hotel y mientras estábamos caminando de repente Dean se recordó de un sueño que tuvo seis años antes y el Señor lo había escondido y dijo que fue un sueño más increíble de su vida y en ese sueño era un ingeniero que detonaba bombas Dios cuenta historias lo puedes creer para qué para despertarte los sueños te despiertan a las posibilidades del cielo y en este sueño tenía que detonar y se acuerda de esto una bomba atómica y corrí a este lugar donde estaba lleno de fuego y agarró la bomba y la metió a la profundidad de la tierra y de repente una explosión atómica se llevó a cabo y esa nube llenó el cielo de todo el mundo y en el sueño estaba mirándola y se fue la nube de repente y una pantalla como de televisión apareció en los cielos y todo el mundo podía ver el evangelio escrito en los cielos y en ese sueño Mike Bickle de la casa de oración en Kansas vino a él y le dijo esto es lo que necesitamos para la cosecha de más de un billón de personas en el último tiempo que vamos a ver cambiar nuestras naciones ahora él camina en el suelo y donde camina y ve cada persona que le habla están siendo sanadas están siendo salvas es como que comenzó un evangelismo tan fácil de hacer se levantó es Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo Dios lo levantó a las 3.16 de la mañana y le dijo este es el tiempo de Juan 3.16 y le dije yo lo creo llamando a la Argentina al mundo entero él está despertando y detonando una bomba para que nos despertemos a orar y ayunar para ver la más grande cosecha de los últimos tiempos podemos creerlo iglesia de Argentina en el 2016 movilizamos en Azusa 70.000 personas y estaba ahí con los líderes del SEND y Dios comenzó a llamarnos para que empecemos del SEND un hombre vino a esa reunión sin el ojo sus ojos sin el ojo literal solamente tenía dos huecos y en esa reunión Dios le puso literalmente los dos ojos llenó el hueco ¿qué quiere decir? el ayuno nos prepara para lo sobrenatural de Dios milagros creativos van a comenzar a nacer fruto de esto Tommy Hicks vino aquí en la época del avivamiento de la sanidad ¿qué pasó? procedió vino después de un ayuno y oración masivo Tommy comes to Argentina ahora and prays for the healing of President Perón viene Tommy Hicks a Argentina en el 54 ora por la sanidad del Presidente Perón Perón es sano y Dios le da al estadio y Atlanta para que haga una cruzada de milagros hace 70 años pasó esto yo creo que llegó la hora de sanidad y de avivamiento procedida por una poderosa iglesia que ayune y ore como nunca antes estaba movilizando a la iglesia para Azusa en el 2016 estaba en el sur de California iba a ir a una iglesia no sé que iglesia iba a ir mi asistente es el que me maneja la agenda y no quería ir hasta Pasadena dije voy a ir a esta iglesia temprano y el Señor me dice te prohíbo andate al hotel solo por la tarde y lee la primer copia sin editar del ayuno de Jesús estoy leyendo el libro y estoy llorando porque es el mejor libro que jamás leí porque es mi libro y a vos también te va a gustar el libro que Dios te va a dar a vos sabes por qué la Biblia dice que Él ha escrito un libro sobre cada uno de nosotros en la palabra y cuando mientras lo estaba leyendo el Señor me habla y me dice recuerdas la palabra que te dio Paul Kane hace 16 años no sabes el significado de tu nombre se llama conectando al mundo a 40 días de ayuno y oración lo entienden y el Señor me dice Dean ahora está en tu vida para llamar a todo el mundo a 40 días de ayuno y oración lo llamé a Dean y le dije Dean vos sos el hombre en la profecía de Paul Kane y lloramos juntos en el teléfono finalmente mi asistente me dice Lou tenés que ir a la reunión ahora quédense conmigo un momento vengan vengan escúchenme en serio vengan presten atención me llevan al lugar entro al edificio and it is the same oh shoot I blew the story hice mal la historia esperen right after Paul Kane prophesied I went to a bible school to get fui a un instituto bíblico to get an honorary doctorate degree para recibir un doctorado honorífico the lady gave me the diploma and he said look here the Dean hasn't signed his name and instantly I remember Paul Kane's prophecy it's not time for the Dean 16 years later I've written the Jesus fast with a vision of calling the globe to the Jesus fast I walk into the building it's the same bible school it's the same bible school where the Dean wasn't yet the time and I was in shock and awe and the Lord spoke to me that was your doctoral that was your honorary doctorate degree but this is your doctoral dissertation this is what I called to walk into the earth to join with men like Claudia who's already prepared the way with Omar Cabrera Europe is hot with fasting and prayer I'm going to Egypt in three weeks Egypt is burning right after the Send Brazil the fast begins and the next send rolls right in to Buenos Aires what if you could open this up for a 20 vision of Christ all over the world I've come here to stretch forth awakening I believe Argentina can lead the brain of history stand with me I want to pray hecha de la humanidad ponganse de pie en esta noche y quisiera que venga la alabanza I'm not saying that you'll fast 40 days on water I'm not saying that you'll fast 40 days on water many of you will many of you will some will fast two days or three days a week some may fast on juice and vegetables would have Argentina would turn off her televisions to get a 20-20 vision what if the most radical response in history would follow the pathway of Jesus that the scroll of Jesus would be enrolled Luke 4.18 the spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me oh we need Jesus scroll in Argentina I'm going to pray for you for the grace of fasting I've tried to do fast on my own and without my ears being opened and faith being born I have such difficulty oh but when God opens my ear faith comes whenever I get a desire to fast I know it's not the devil tempting me I'm looking for a breakthrough you need a breakthrough in your family you need a breakthrough of additions my God this kind cometh not out but by prayer and fasting a man came to me he said I heard your message he said I've never fasted a day in my life but he said my faith has been stirred would you pray with me that I would have grace to fast 40 days on water I prayed for him he came back two months later he said Lou I could not eat for 40 days I was so stirred by heaven he did three 40 day fast in two years and the last time he came back he said Lou I've seen the dead race and me he said Lou I've seen that the dead race what about your kids race what if your kids race in this race lift your hands I want to pray he said the grace of fasting rested on us winter long I pray for Reyes de Reyes 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 this church has led the revival through fasting and prayer Father we pray for the mantle of Claudio would come on a whole church would come on all of Buenos Aires that Omar Cabrera fire would burn and the churches of Omar Cabrera fan the flames oh living God let Argentina's revivals once again stir the earth would you say yes Lord I receive I receive the grace of fasting march first through April 9 and then descend and God will hurl forth laborers give a shout to God dale un grito a Dios de victoria a Dios 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 Gracias por ver el video.